Hola, ¿cómo andan? Soy Cabra y ahora mismo te voy a mostrar cómo llegué a comprar este Kit Gamer que voy a hacer el unboxing y prueba de funcionamiento. Así que comenzamos. Este es uno de los Kit Gamers más vendidos en Mercado Libre. Con Kit Gamer me refiero al conjunto 4 en 1, teclado, mouse, auriculares con micrófono y mousepad. Y antes de comenzar con el unboxing te voy a mostrar cómo fue el proceso de selección y compra de este producto. Estoy dentro de la sección de los más vendidos en Mercado Libre. Categoría periférico de PC, mouse y teclado. Kit, mouse y teclado no tiene una categoría gamer. Así que voy a buscar el primer Kit que sea gamer de todo el listado que tienen. El primero está muy bueno, un Kit Logitech Wireless inalámbrico. Lo descarto porque no figura como Kit Gamer. Y después lo que pasó es que por ejemplo el segundo que figura es el Kit Gamer Daewoo pero al momento de ingresar a la publicación tiene solamente 538 unidades vendidas. Y bueno, investigando vi que recién el puesto número 4, que es este Red Dragon, tiene 5580 unidades vendidas. Así que ingresé a uno por uno y esta es la que al día de hoy tiene más unidades vendidas. Es un tema por Mercado Libre. Cuando alguien se queda sin stock tal vez vuelve a cero. Bueno, no es para este video. El que tiene más unidades vendidas es este. Sale 5729 pesos. Algo así como 29 dólares que no es para nada caro. Si esto está bueno, si trae todo esto. El puesto auricular es con micrófono, teclado RGB, que no tiene la tecla Ñ. Tendrá Ñ. Mousepad y un mouse. Dice español. Acá dice idioma del teclado español. Vamos a comprar este. Ah, vamos a ver primero las calificaciones. Figura una buena opción, Kit 3 en 1. En realidad es un 4 en 1. Muy bueno. Excelente. Muy conforme por el precio. Sí, la verdad que no es para nada caro. Encima de Red Dragon, que es una marca conocida. Bueno, vamos a darle a comprar y a esperar que llegue. Bueno, para este unboxing y review voy a utilizar nuevamente la cámara de acá arriba para que se vean bien los detalles. Bueno, la caja, grande. Vamos a ver. Detalles. ¿Dice nada? Sí, acá atrás. Muy rápidamente le voy a leer esto. El teclado de 104 teclas, teclas de atajo, 12 teclas de función multimedia, 5 modos RGB, que vamos a verlo en detalle. Brillo ajustable de fondo. ¿Qué más? Bueno, el mousepad de 3 milímetros de espesor. El mouse es de 3200 DPI. Bueno, se puede programar los botones, se puede regular el peso, te voy a mostrar cómo se hace, y se puede ajustar el DPI 800, 1600, 2400, 3200. En general está más que bien. También auriculares que viene con plug de 3 y medio, que voy a probar ahora mismo. Bien envuelto, no con el sistema de globitos para amortiguar, sino con bolsitas, pero bueno, no importa. Tenemos por un lado, vamos a ir sacando. Ah, lo primero que sale es mousepad, que lo voy a abrir. Tenemos por un lado el mousepad, que lo voy a ir dejando por acá. Vamos a ir viendo cada uno en detalle. Un sticker de Redragon. Viene un manual de instrucciones para lo que es el teclado. Tenemos el teclado. Tiene la ñ, bueno, alivio. No tengo que andar escribiendo la de Madenera alternativa. Mouse. No es tan pesadito, es bastante liviano. Mouse USB también. Los auriculares. Acá no hay más nada. Auriculares con plug de 3 y medio. Viene con un adaptador. Está bueno esto, calculo que sea para alguna notebook o conexión a celulares. Tenemos entonces auriculares, mouse, teclado y gamepad. Gamepad. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a ver en detalle cada uno de estos funcionando. Voy a empezar por, me parece, por los auriculares. Bueno, de aspecto bastante bueno. Se siente livianito, eso sí. No logro identificar, eso no sé si me damos cuenta yo. Pero no le veo la indicación de cuál es izquierda y derecho. Supongo que el izquierdo igualmente será este. Donde tiene el micrófono. Bueno, si ustedes saben, indíquenlo en los comentarios cuál es izquierda y derecho. Porque acá no lo menciono para nada. Tres aspectos. Una, comodidad. Dos, cómo suenan y cómo graban el micrófono. Así que primero voy a probármelo. Ojo, me cubre toda la oreja. Nada por afuera. Eso me gustó. El micrófono. Acá, perfecto. Habría que ver, que lo voy a hacer en las pruebas, si cuando lo subís te apaga el micrófono, te lo mutea o sigue funcionando. Comodidad en la oreja, hasta ahora perfecto. Tiene micrófono para regular y acá tiene un control de volumen. No creo que sea de micrófono, es un control de volumen de los auriculares. Lo que voy a hacer para compararlo, simplemente para tener una referencia, es con los auriculares que suelo usar habitualmente. Los Redragon, muy conocidos de Sony, que los uso para probar los videos. Otros auriculares de Sony, que son los que uso, están hecho pelota destruido, pero son los auriculares extra bass de Sony, que tienen graves muy buenos. Estos son los que utilizo cuando hago los videos. Voy a probar rápidamente estos dos. Luego me pongo este, a ver si puedo comparar el sonido, a ver qué tal. Para hacer esto, me tuve que traer la notebook, donde voy a conectarlo rápidamente con mis sonys. No me voy a tener mucho en esto. Tiene un sonido bastante bueno. Se mezclan medios ahí con los graves. Pero bueno, zafa. Ahora tengo conectados los extra bass. Suena perfectos esto. Cabe aclarar que yo soy bastante quisquilloso con el tema del sonido. Este suena perfecto, la verdad. Un poquito más fuerte, separado bien medios graves de los agudos. Este está perfecto para usar como referencia. Y ahora voy a conectarlo de Dragon, a ver qué tal. El calce ya perfecto. La verdad que la comodidad muy bien. Sonido, qué tal el sonido. Tiene un sonido muy similar a los Sony primeros que probé. Suena bien. Graves, medios, ahí medio todo junto. Tal vez no suena mal, pero nada que ver a los Sony extra bass, unos auriculares buenos. Y si lo ecualizas, debería funcionar bastante bien. Ya que no es que suena mal. Hay que bajar un poquito los graves. Hay que regularlo un poquito y sonaría muy bien. Zafan. Obviamente no son unos auriculares que puedas usar para estudio. Pero bueno, para lo que es jugar, sí, podría andar bien. Siempre y cuando lo puedas ecualizar. A mi entender. Otro que tiene este auricular es el micrófono. A ver cómo puedo hacer. Sí, puedo grabar. Voy a grabar un fragmento de micrófono. Después lo voy a poner en el video. Pueden escuchar cómo sonaría. Y ahora estoy hablando con el micrófono habitual. Pero voy a pasar a grabar con el micrófono de los auriculares a ver qué tal suenan. Ahí estoy probando el micrófono Red Dragon. Si levanto la patita, debería cortar. No corta. Así que es solo estético. Después lo que voy a hacer es pasarlo por un proceso de la armonización de sonido en edición. Y voy a escucharlo y te voy a decir cómo suena. Después de escuchar el audio. Yo corté e hice una prueba. Escuché durante con otros parlantes el sonido del micrófono. Es un sonido que zafa. Para jugar va a funcionar. Si querés grabar o hacer streaming. Vas a tener que mandar muchos efectos de subir volumen del sonido. Y quitar ruido de fondo porque te entra bastante lluvias cuando aumentas los niveles. Nivel 0. Graba muy poquito. Nivel 10 está bien. Pero suena un poquito bajo. Nivel 20 suena bien la voz pero no entra mucho ruido. Así que vas a tener que eliminar ruido después en edición. Puntaje SAF por ahora. Si a vos te parece diferente, si lo tenés, dejá tu opinión. Si sabés cómo optimizar para su uso, dejá tu opinión. Para mí los auriculares son recontra cómodos. Pero bueno, el funcionamiento normalito. Y ahora llegó el momento de probar el mouse. Voy a hacer algunas pruebitas de tela. Tiene bastante goma. Se huele en la parte inferior. Tiene un borde cosido que sobresale para arriba. Esto tal vez haga que moleste un poquitito cuando llegas al borde. No tanto. La prueba de funcionamiento tengo, si quieren, lo puedo comparar con un mousepad que tengo yo de Logitech. El G240. Un mousepad que hice el review hace poco. Si no lo viste, te voy a dejar la tarjeta arriba para que la mires. Para comparar simplemente, nada. Este muy bajito, un poquito más amplio. El G240. No tengo ni idea. La prueba que estoy haciendo de todo esto es con ustedes. Así que voy a hacer la prueba del mouse. La sensación es bastante buena. No se desliza mucho. Lo voy a probar con el Logitech M190. O sea que también creo que está el review si les interesa. Es parecido. Sí, la verdad. Se desliza. Sí. Pero me parece que es un poco lento. Que no está mal. Depende del uso. Lo voy a probar ahora con... Lo voy a comparar con el G240. No me parece malo. Sí, tal vez está un poquito... Como que no toma enseguida la forma de la mesa. Como este. También que es más finito este. Sino que queda un poquito arrugado. Acá está un poco levantado. Se puede notar. Pero no. La verdad que el uso del mousepad... Bien. Aprobado. Por mí, por lo menos. Voy a dejar el mousepad acá. Y voy a probar el ratón. Vienen en precintado. Con este tipo de precintos que me encantan. Está muy bien. USB, obviamente. El agarre es muy bueno. El click como que... Muy livianitos. Pienso que por error más de una vez que voy a cliquear. Hay muchos que les gusta que sean así sensibles. Rueda. Bien. La rueda está muy bien, la verdad. Este mouse lo que tiene es que podés controlar el peso. Acá tiene abajo una puertita muy similar a cuando venía con rueditas. Y tiene unas pesitas que... Bueno, no sé. Si te parece muy pesado... No sé. Le vas sacando. Le saco... Ahora, por hacer algo. Le saco tres pesitas. Lo volvés a colocar. Lo cerrás. Y ahora el mouse es automáticamente más liviano. Y hablamos de Kit Gamer. Ahora esto sí ya es algo gamer. Que no tiene un mouse habitual. Está muy bueno. Regulas el DPI. Haciendo clic aquí arriba. Más rápido. Más rápido. 1600. Creo que era. 2400. 3000. Más rápido. 800. Perfecto. Muy buena indicación. Y ahora lo que voy a hacer... Voy a bajar las luces a ver si se puede ver mejor. Está muy bien. La luz es fuerte. La verdad que es fuerte la luz. El mouse, la verdad. En líneas generales. Aprobado. Sacando que tengas que ubicar el cable de manera correcta. Y algo que no comenté. Tiene las almohadillas que es tipo goma. Para que se deslice mejor sobre el mousepad. Y lo que voy a hacer ahora es pasar a la estrella de este unboxing. Que va a ser el teclado. Aspecto me gusta. Funciones programables. Botones multimedia. Tiene agujeros para lo que es cuando se derrama líquido sobre el teclado. Que el líquido vaya por abajo. Así que no se estropee. Que se pueda mojar. No hay problema. Patitas. El teclado en sí es duro. Hay teclados económicos que son blanditos. Es durito. Tiene esta partecita acá. Que es bastante cómodo. Yo no lo levanto. No suelo utilizarlo levantado porque me queda así. No como así. Prefiero usarlo así. Las teclas se ven bien. Ah, tengo que probar el tema de las luces. Es un teclado obviamente de membrana. No es un teclado mecánico. Se nota que de membrana. Lo que está bueno es probar. Lo que voy a hacer ahora es también bajar las luces. Probar el tema de RGB. Si te gusta este tipo de contenido. Dejá un me gusta. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo material. Y bueno, si querés que haga algún tipo de video similar a este. Lo más vendido del Mercado Libre. Lo más caro. Lo más brato. Lo que quieras. Podés dejarlo en los comentarios. Conectar ahora la computadora. Ahora, igualmente recordad que podés bajar software Redragon desde el sitio oficial. Que seguramente te va a permitir hacer muchas opciones. Como configurar macros. Alguna función especial del teclado. Tal vez tiene configuraciones del mouse. Que eso sí, no lo estoy viendo en este video. Para que no se haga tan largo. Bueno, este es un modo que va como bailando de un lado al otro. No es tan fuerte. Pero está bien. Tampoco tiene que ser tan molesta. O sea, tenés apagado. Intensidad 1. Intensidad 2. Intensidad 3. Y hasta acá. 3, 2, 1. Apagado. Lo que podés hacer es cambiar el patrón de los RGB. La tecla de acá dice luz 1. Ah, es como un pulso que va cambiando de un color al otro. Te digo que no se aprecia tal vez en el video. Pero está muy bueno. Opción 2. Un azul. El 3 es el RGB. Todos los colores. 4. Está muy guay. Es un arbolito de navidad. 5. Ah, un pulso RGB. Apagado. Ah, perdón. Si apretás el mismo. Vas cambiando el color. Ahí tenés un solo color. Pero bueno. Vas cambiando. Amarillo. No, esto. El teclado creo que está más que bien. Podés elegir el color. Azul y rojo me gustan. Espero que se aprecie. Lo que voy a hacer ahora es levantar una tecla y mostrártela. Qué raro que suena el tab. Bloqueo en mayúscula. Estos tres sonan raros. Este no. Acá está el kit completo. Auriculares. Mouse. Mousepad. Teclado. El teclado en lo personal me encantó. El mouse está también muy bueno. Mousepad. Zafa. Auriculares. En lo personal prefiero tener muy buen sonido y mejor audio. Utilizo mis auriculares. Mi micrófono aparte. Pero bueno. Si querés jugar en el momento en que lo pones. Ya estás hablando. Practiquísimo. Eso sí. Coméntame. ¿Cuál de estos te gustó más? ¿Tenés sobre el Dragon? Dejalo en los comentarios. Soy Cabra. Y nos vemos en el próximo video. Chau.